Guaquillas Donde añora el corazón El hombre es tierra fronteriza Donde el hombre es bien varón Y su honría sintetiza Defenderá la nación Y su honría sintetiza Defenderá la nación Guaquillas Guaquillas Que piensa y sueña Guaquillas De mi ilusión Tierrita de alma Portreña Donde añora el corazón Eres tierra fronteriza Donde el hombre es bien varón Y su honría sintetiza Defenderá la nación Y su honría sintetiza Defenderá la nación Por eso te llevo adentro En lo más hondo de mí Y contigo siempre encuentro La razón de estar aquí Por eso alegre te canto Como frontera del sur Perdona Perdona si suelto el llanto Por darte mi último amor Por eso te llevo adentro En lo más hondo de mí Y contigo siempre Y contigo siempre encuentro La razón de estar aquí Por eso alegre te canto Como frontera del sur Perdona si suelto el llanto Por darte mi último amor Antiguamente este lugar Lo que hoy es Guaquillas Era habitado por los Jambelíes Asentamiento indígena Posteriormente este territorio Perteneció a los padres de José Joaquín de Olmedo Por el año de 1825 Quienes lo donaron A los religiosos jesuitas Después fue propiedad De don Enrique Noblecito En el año de 1874 El señor Juan José Valareso Compró una gran parte Del territorio y lo denominó Hacienda Cayangas Después varias familias Vinieron a vivir en este sector Y le denominaron Guaquillas Porque se encontraban Muchas huacas En tierros Desde 1941 Sufrió las invasiones Por parte de los peruanos En 1964 Este caserío Fue elevado A la categoría De parroquia Del Cantón Arenillas Guaquillas Guaquillas Colón Colón Preciado Colón Preciado Pineda José Olmedo Ávila Silvio Campo Verde Campo Verde Don Efraín Ludeña Córdoba Gonzalo Cárdenas Román Y quien lo elevó A categoría de ciudad Don Manuel Aguirre Piedra Si quieren hacer justicia Guaquillas Decrete la cantonización El 6 de octubre De 1980 Esta frontera Ha soportado Diferentes situaciones Calamitosas Como la guerra No declarada Con el Perú Porque se cerraba El puente internacional Y el comercio Bajaba a cero La naturaleza También se ensañaba Con el Número del niño Y las inundaciones Que dejaban Como saldo Varios ahogados Y cientos De familias damnificadas Lindo Guaquillas Frontera nacional Día de turistas Centro comercial En medio puente Por los domingos Hay el saludo Protocolar De dos países Que son hermanos Se dan la mano Y dicen la paz De dos países Que son hermanos Se dan la mano Y dicen la paz Mujer costeña Mujer costeña Tú eres la dueña Alguien que piense Alguien que piense Ser agua que piense Venga y entregue Su corazón Que entre los barrios Así Dios quiso Que el paraíso Sea lo mejor Que entre los barrios Así Dios quiso Que el paraíso Sea lo mejor Pueblos hermanos Ecuadorianos Vengan Vengan visiten Vengan visiten Esta frontera Que allá en el puente En el puente en alto La señora Rosa Angélica Orellana diseñó la bandera El escudo fue diseñado por José Orlando Naula Y el himno lo escribió el profesor José Neptalí Maldonado El profesor licenciado Eduardo Ruilova Pineda puso el arte musical Dios mediante Que Dios nos bendiga Y nos cuide A todos los huaquillenses Y por qué no decirlo A todas las mujeres ecuatorianas Y a todos los hombres En esta gran ciudad huaquilla Guaquilla sentinela sin relevo Cuna del sol y de bellas mujeres Puerta abierta del turismo y el comercio Y todo viviente del suelo ecuatoriano Pueblo fecundo, pacifista y laborioso Bajo tu cielo la alegría nunca calla Eres ejemplo de valor y de coraje Porque naciste en el campo de batalla Eres ejemplo de valor y de coraje Porque naciste en el campo de batalla El 6 de octubre orgulloso te levantas A celebrar tu grandioso aniversario Vive en tus calles la cultura y el civismo Y al forastero lo fascinas con tenuga Y en cada lado desde el integrado al fuente La cordobés y el histórico Algarrojo Allí tus hombres proclamaron tus victorias O sentinela del oro en la frontera Allí tus hombres proclamaron tus victorias O sentinela del oro en la frontera El 6 de octubre orgulloso te levantas A celebrar tu grandioso aniversario Vive en tus calles la cultura y el civismo Y al forastero lo fascinas con tenuga Y en cada lado desde el integrado al fuente En el mes de enero Cuando ya se aproximaba el 29 Comenzaban los problemas limítrofes Hoy con la paz ya eso nos hemos olvidado En los meses de marzo, abril Siempre venían las inundaciones Las caídas de puentes Y Guaquilla ha sido el mártir Guaquilla ha sido el mar El cantón que más ha sufrido en la frontera con Perú Ahora tenemos la oportunidad de Trabajando, de cobrar ese ritmo Que lo perdimos con la dolarización Hoy tendremos para resarcir nuestras economías Que se ven menos trabajadas Por el mal ha dado cambio de nuestra moneda En todo caso con la ley SOTEC se prevé mejorar la situación económica Espero que si Esa es la ultima tabla de salvación que tenemos los Guaquillenses Tenemos que poner empeño Y ayudar a los señores que están al frente de esta organización Para que lleven con buen ritmo Y que no se amilanen Ante la presión de los poderes económicos de las grandes ciudades Que ellos tratarán en todas formas de hacer que no tengamos éxito en nuestro cometido ¿Qué criterios tiene usted de la ciudad en ahora en los últimos años en su crecimiento? Desde hace unos 4 o 5 años en verdad Guaquilla como que ha comenzado a despegar Gracias a que tenemos un buen cuerpo de edilicio, un buen alcalde Las cosas están cambiando Vemos con mucho orgullo que ya la gente que viene de otras partes al entrar a la ciudad Tienen buenas referencias de la forma en que va cambiando Lindo Guaquillas, frontera nacional Vía de turistas y centro comercial En medio puente por los domingos Hay el saludo protocolar De dos países que son hermanos Se dan la mano y dicen la paz De dos países que son hermanos Se dan la mano y dicen la paz Música Hoy los hermanos de todo el mundo Vengan visiten esta frontera Hoy los hermanos de todo el mundo Vengan visiten esta frontera Que hay en el puente en alto flamera Nuestra bandera de tricolor Que hay en el puente en alto flamera Nuestra bandera de tricolor Música Mujer costeña tú eres la dueña De esta frontera del Ecuador Mujer costeña tú eres la dueña Mujer costeña tú eres la dueña Mujer costeña tú eres la dueña De esta frontera del Ecuador Alguien que quiera ser guaquillense Venga y entregue su corazón Porque es guaquillas cosmopolita Ciudad bonita de mi Ecuador Música Porque es guaquillas cosmopolita Ciudad bonita de mi Ecuador Porque es guaquillas cosmopolita Ciudad bonita de mi Ecuador Mujer costeña Mujer costeña Además de ser A poder apoyar Dentro de las posibilidades Como concejal De apoyar y a gestionar Y más que nada Echando las relaciones O la coyuntura política En el Congreso Yo creo que eso nos sirve muchísimo Para poder sumar Creo que siempre Nuestra actitud ha sido sumar Y opinar Lograr que este proyecto Se haga realidad Que este es el mecanismo Que va a salvar Al comercio Y a la población del Cantón Guaquillas En mi calidad De ex dirigente barrial Y ahora Como concejal He hecho todo el esfuerzo posible No he escatimado esfuerzo alguno Con la finalidad De contribuir con un granito de arena Para que este importante sueño Es viajar a la ciudad de Quito Poder dialogar con algunos diputados Para que nos ayuden con el voto Y de esta manera Hemos conseguido Que el día 8 de marzo Día Internacional de la Mujer Como un homenaje a Guaquillas Un homenaje a la mujer guaquillense Y todos los pecadores De nuestro país Se le contió Y aprobó Este proyecto El candidato a concejal Se vino apoyando De manera permanente El proyecto De la zona De tratamiento especial Una vez Que gané la concejal Y gracias a Dios De respaldo El pueblo guaquilla Los miembros de la SOTEP Apoyando a buses En un solo puño De esta causa A esta Tama de salvación Como se lo denominaba A través de sus directivos De la SOTEP Y a través de muchas personas Pensantes Honorables Y representativas de Guaquillas El municipio de Guaquillas Se respaldó Prontalmente Entre ellos mi persona también Guaquillas Sentinelas Sin relevo Heroicas Heroicas En la luz del sur La tierra La tierra que nos brinda Su desvelo Quiero un luz Del encanto Y de virtud Mujeres Como rosas Pero empumadas Te brindan Con ahín tope Y amor Sus hombres Dan respeto A sus amadas Y sueñas Fronterizas Guajuro Orgullo Orgullo Siento en mi alma Ser tu dueño Placer espiritual Revive en mi Oh Balances De ti Siempre porteño Bendita Guaquillas De mi prenecí La hidalga hospitalaria En la frontera Aguarda mi espera Quede en tropical Guaquillas Guaquillas La hidalga hospitalaria Te llevo por siempre Uy Dentro de mi Como el ave fénix Siempre se levanta Uy no me te encanta Cual brisa del mar Como el ave fénix Siempre se levanta Por eso te canto Guaquillas de amor Guaquillas Centinelas Sin relevo Y sueñas Y sueñas fronterizas Cuantulgo Orgullo Siento en mi alma Ser tu dueño Placer espiritual Y sueño Y sueño Y sueño Y sueño Y sueño Como el ave fénix Como el ave fénix Siempre se levanta Por eso te canto Guaquillas Guaquillas de amor Como el ave fénix Como el ave fénix Y sueño Guaquillas Guaquillas Tierra caliente Tierra de amor En ti En ti En ti En ti En ti Y dueño Como el ave fénix Guaquillas, tierra firme, tierra caliente, tierra de amor Ochaca, mis padres, quisieron, así era yo Guaquillas, sentinela, sin relevo, sí señor De arenillas, agua al taco, cual misterio, suena un cañón Guaquillas, firme, valiente, cual anda aquí, reteniente Ortiz Hoy mi capitán, chiriboga, canta mi sol Y ole, 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 ole Salve, excelsa y heroica, Guaquillas For you, my music Y nos vamos pa' la madre patria Para España, donde reside mi ñaña Dolly Day, ole Oigo usted mi pana, oigo usted señor Yo sé que usted conoce algo de Ecuador Y si quiere usted sentir alegría, paz y amor Venga ese Guaquillas, lo invito a su mono Come on my people Everybody Siempre se levanta, y hoy no me encanta, cual piensa de no a Como en la Venex, siempre se levanta, por eso te canto, Guaquillas de amor Acá todos trabajamos, devolveré lo mejor, destino lo que andamos con un amor Guaquillas, tierra firme, tierra caliente, tierra de amor Cóchaca, mis padres, quisieron, así era yo Guaquillas, centinela, sin relevo, sí señor Hoy es un jardín, de mujeres lo mejor Guaquillas, firme, valiente, cual anda aquí, preteniente Ortiz Hoy mi capitán, chiriboga, canta mi sol Y ole ole, ole 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 Música 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 Música